Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Epreto y estamos en una nueva noticia muy polémica de Michael Patcher y no, no voy a hacer ahora lo que decimos cuando habla Michael Patcher, cuando toca hablar de Michael Patcher porque es la una de la mañana y aquí está todo el mundo durmiendo pero realmente es una noticia muy polémica, ha hecho unas declaraciones muy polémicas que os voy a transmitir ahora a todos vosotros y luego ya vosotros opináis en los comentarios y es que Michael Patcher ha dicho que Wii U puede quedar relegada solo a los juegos de Nintendo Patcher, Patcher vaticina un futuro muy poco optimista para la consola de Nintendo y es que la consola de, bueno, la consola de Wii U de Nintendo ha vendido más de 3 millones de unidades desde su lanzamiento que la cantidad que hace unos años se podía presumir como óptima para una nueva máquina en la actualidad según Patcher se antoja reducida hasta para la propia Nintendo en la lista comercial Michael Patcher ha analizado el estado de la consola de sobremesa anticipando que el futuro, la consola de Nintendo puede que se convierta en una máquina que solo reciba juegos de la propia Nintendo sin las third parties que apuesten por ella según dicho él, voy a citar textualmente como siempre la situación de lanzamiento de Wii U será fundamental en el futuro de la consola con las cada vez más potentes Playstation 4 y Xbox One para este año Nintendo tiene las de perder en comparación con la competencia si no recibe contenidos a corto plazo Patcher recuerda que la ausencia de juegos de Electronic Arts en el catálogo de la consola y remarca que cabe la posibilidad de que la editora abandone la consola por completo aunque todavía no ha sucedido ni nada por el estilo camino que podrían seguir otras compañías de la industria Nintendo tiene la misión de ofrecer grandes juegos para Wii U en el próximo E3 y esperamos noticias buenas realmente a ver si el vaticinio que ha realizado este analista, este polémico analista, pues no se cumple a mí realmente no me gustaría, sinceramente os lo digo así que ya sabéis, comentad qué pensáis y nos vemos en la siguiente noticia ya sabéis, like y favoritos y nada, comentad hasta la próxima y nada, comentad que no se cumple